Mi alma volará, mi alma volará Al son de las bronquetas mi alma volará Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David Mi Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David La esposa de la vida lo criticaba Porque David, 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 danzaba. La esposa de David lo critica. Porque David, 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 danzaba. ¡Alabaré! 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 ¡Señor! Alabaré a mi Señor, con su río les cantamos glórias y alabanzas al Señor, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.